Soy Amparo Mejías, soy la directora de la película Quien conmigo va. Es un documental que surgió dentro del estudio Dirección para Documentales y Periodismo Televisivo aquí en la Escuela de Cine de Múnich. Yo llevo muchos años viviendo entre Sevilla y Alemania, Sevilla y Múnich en particular, y veía la crisis empeorar las condiciones de vida en mi país y veía cómo mis amigos empezaban a emigrar bastante consecuentemente, uno detrás de otro. Y entonces conocí este drama de los desahucios y había empezado el movimiento Ocupa en Sevilla a tomar presencia. Empezaban a familias con necesidades, ya no eran jóvenes políticamente, con un mensaje político, ya no eran jóvenes con un mensaje político, sino que eran familias con necesidad las que se veían obligadas a ocupar. Y me decidí a irme un añito y medio, he estado en España, porque hemos grabado y hemos editado y gran parte de la postproducción la hemos hecho allí. Y eso, me he estado un año y medio trabajando en este proyecto. Y los primeros seis meses, pues, con estos, metiéndome en este mundo. Yo creo que la rabia y la sensación de injusticia y la confusión que yo tenía al ver cómo todo se desmoronaba. Quería entender más. Y al final creo que son solo estructuras de poder que yo no entendía bien. Veía que había corrupción, veía muchos problemas, pero necesitaba estar más cerca de las personas que estaban luchando políticamente en España y poniéndoselo un poco más difícil a los políticos corruptos. Y necesitaba entender qué estaba pasando. Y sí, la rabia y la confusión serían los motivos principales por los que hice este proyecto. Curiosamente, esto es una cosa curiosa en mis documentales, es que a menudo escribo antes de investigar. Durante el proceso me involucro muchísimo y todo cambia. Y sin embargo, al final, cuando acaba la película y leo lo que me motivó en un primer momento, coincide de manera sorprendente. Y yo, por ejemplo, sí que estaba interesada intuitivamente en esta relación de personas idealistas como María, que luchan políticamente, y personas afectadas como Lola. Y me interesaba también la relación de ambos. Quería saber si había manipulación por parte de unos o de otros, por ejemplo. Y, pero bueno, estuve investigando como dos meses en varias casas Ocupas, y en un primer momento empecé a grabar con otras mujeres y no estaba convencida. Y finalmente llegaron ellas a mí. Me convencí de que sí, de que estas eran las mujeres con las que quería trabajar. Mi experiencia como documentalista es que yo quiero trabajar con personas que quieran trabajar conmigo. Porque te estás metiendo en la vida privada de las personas. No les estás dando nada, porque yo no les pude dar. Hay personas que todavía les pueden dar un poco de dinero por los esfuerzos, por el tiempo que no pueden trabajar, por un detalle, algo. No un sueldo, pero una compensación. Yo creo que mis protagonistas querían colaborar conmigo y hacer un documental, porque consideraban que su situación era muy interesante también para ser vista por los demás y crear este documento de lo que ahora mismo están viviendo. Y yo creo que ellas desean que cree conciencia también, que los espectadores o las personas que tengan contacto con nuestro trabajo quizás se dediquen unos minutos a reflexionar sobre el tema de las ocupaciones, por ejemplo, de la necesidad de una vivienda y del hecho de que muchas personas lo hacen por pura necesidad. La ventaja es egoísta en mi caso, porque yo suelo trabajar por una necesidad emocional mía, de entrar en contacto con algo, con otro mundo, igual con algo que me da miedo y conocerlo mejor, y conocer a las personas que lo están viviendo. Y me veo obligada a abrir mi mente constantemente, a deshacerme de prejuicios hacia mis protagonistas. Y bueno, al nivel de la obra, yo creo que el hecho de que sean las vivencias de otras personas tiene un peso que no tiene la ficción y tiene este valor de documento y este registro de lo espontáneo también, la fuerza vital de unas personas que las mueven y un poco también es un monumento a menudo a las personas que se ponen delante de la cámara. Esto es una producción muy pequeña, en gran parte estaba yo sola, iba con luces también, luego posteriormente iba siempre con una directora de producción que venía a recoger los derechos de los protagonistas que salen de fondo, las manifestaciones, y eso me acompañaba con este objetivo principalmente y con un sonidista. Pero muy bien, son personas que se adaptaban a todo y que no había que guiarlas mucho. Lo que sí me ha gustado en esta experiencia de hacer cámara y dirección a la vez es que como trabajaba en casa, en el guión, y pensaba qué es lo que quiero contar con esta escena, o por qué voy a grabar ese día, o qué es lo que me conmueve de esta protagonista, cuando las situaciones se daban delante mío, sabía dónde tenía que mirar y no tenía que comunicar con nadie, sino simplemente guiaba la mirada hacia ese punto. Y la cámara, yo creo que no es una cámara muy poética, muy estética, pero me ha dado la posibilidad de ser muy flexible, muy dinámica, de seguir el flow, el movimiento de mis protagonistas, y de narrar con la mirada.